Danny Flow, Bella Cat y el influencer Jerry Moa protagonizaron una pelea en vivo que está sacudiendo las redes sociales y no te lo puedes perder. Durante una transmisión en vivo, los tres personajes se lanzaron dardos venenosos en una discusión que no dejó a nadie indiferente. La rivalidad entre Jerry Moa y Bella Cat, conocida como la reina del reggaetón, llevan varios meses acumulando polvo y esta vez explotó en el peor de los modos. Danny Flow, el autodominado, rey del morbo en del reggaetón, no se quedó atrás. El drama comenzó cuando Danny Flow decidió tomar partido por Bella Cat dejando claro que a pesar de las críticas de Jerry, él sigue considerando a Bella Cat como la verdadera reina del reggaetón en México. Pero eso no es todo, Danny incluso pidió disculpas a Jerry Moa pero sin retractarse de su firme opinión. Esto encendió aún más la llama y como si el drama no fuera suficiente, Jerry Moa lanzó la bomba al insinuar que la amistad de Danny Flow y Bella Cat podría esconder algo más que una simple relación profesional. Danny no tardó en desmentirlo diciendo que Bella Cat es como una hermana para él. Bella Cat por su parte no se quedó callada y en un ataque directo calificó a Jerry Moa de bufona de internet y criticó duramente la falta de respeto.